Tranquilo, tranquilo. El cargamento no se ve. Pero si le voy a decir una cosa, nada otra. Haga un poquito más de respeto. Y mucho menos, se dedica de esta manera, con una mujer. No se avienta la cosa. Tranquilo. Y no se minta la madre. ¡Ostens! 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 ¡Ella es la madera! ¡Compañero Luis! ¡Ella es la compañera! ¡Más respeto! ¡Es solo doble motivation! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Tanquilo! ¡Pero qué es eso! ¡No cuelécol ¡Más respeto! ¡Conde non fui jamás respeto por favor, compañero! ¡Ob marrow y denagüen! ¡No cuelécolécolécolécolécolécolécolécolécolécolécolécolécolécolécolés! Debes de poner, debes de poner el ejemplo, marco. Y de qué manera, ¿verdad? Estábamos en acuerdo. ¿Y quién vale estamos haciendo? ¡Fuera! ¿Qué vale estamos haciendo? ¡Fuera! ¿Y quién vale estamos haciendo? ¡Fuera! ¿Hasta cuándo vas a seguir llevando esta vida tan deshonesta? ¿No te da vergüenza ser una lacra para la sociedad? ¡Piensa en tu madre!